Yo soy un loco, yo soy un loco, el loco se domina, va a perder y va con nosotros, esto hay que verlo mañana señores, esto hay que verlo mañana, esto hay que verlo mañana, va con nosotros mañana, a la 10. A la 10, a la 10, a hacer dinero que es, cuál es tu miedo, el miedo, se puso manilo de que se lesionó, se lesionó, es mentira, con este equipo hay que bregar, están invictos, te invito, y mañana va la flecha, ellos están en la misma posición que nosotros, están invictos. Ellos van a jugar como cuatro mañana. Ay, ay. No, ya está. Hola. Hola. No tengo la flecha por aquí. Voy a.